Todos los años, nunca vas a fallar, es la pregunta del señor Antonio. ¡Ya! En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén, bautizado. ¡Esos almas! ¡Esos aplausos! ¡Un interés de más de los productos del señor Colomite! ¡Otro bautizo! ¡No juegas, Métro! ¡Hable duro! ¡Usted no, ya está! ¡Este consiente, es un parado! ¡Sí, es morado, es morado! ¡Ajá! ¡Ven por el presidente! En el nombre del Padre, por la fecha de Chavista, el Hijo, Espíritu Santo, Amén, bautizado. ¡Esos almas! ¡El tercer bautizo! ¡El tercer bautizo! ¡Otro bautizo, señor Coyorite! ¡Ahí está Buenajosa Antonio preguntando que tiene que regalar todos los años y cumplir con esta promesa! ¡Ese es un guardia y soltado, señor Coyorite! ¡En el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, Amén! ¡Otro bautizado! ¡Esos almas! ¡El último bautizo, favorito, chiquitito! ¡Mierrito, favorito! ¡Apenas tiene seis seguiditos! ¡Seis días con cinco días de nacido! ¡Seis meses, no! ¡Seis años con cinco días! ¡No me puede! ¡Caro, manda! ¡A ver! ¡Hijo! ¡Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Esos almas! ¡Para un pequeño para la lucha! ¡Receraz, señor Coyorite! ¡Ahora sí, si no nos jalamos aquí, bueno! ¡Suena con cinco días!